En la puerta de un palacio Y la lluvia maltrataba A su débil cuerpecito Como huérfanos al fin Esta noche es para hombres Y por eso te aconsejo Me abandone ya esa puerta Porque nada te darán Toma niño esta limosna Todo el mundo te la diga Toma niño esta moneda Que te sirve para paz Un pedazo de pan duro Masticado amargamente Un ansiado que sabía La manera de pedir Y al mirar al pobre niño Se le mueve la conciencia Fue un ansiado de experiencia Y también le dice así Nunca pida tu limosna Donde reine la alegría Que la gente que está alegre Se olvida del dolor En la puerta de la iglesia Y en lo triste cementerio Siempre decía ya un alma noble Y un piadoso corazón Nunca pida tu limosna Donde reine la alegría Que la gente que está alegre Se olvida del dolor En la puerta de la iglesia Y en lo triste cementerio Siempre decía ya un alma noble Y un piadoso corazón Que la gente que está realizada Y en la puerta de la iglesia Que le he quedado Datamenteamel Su Mythos